La Comunidad de la Comunidad ¡Machem, David me mató! ¡Hala, sí vino! Maestro, ¿pa' qué nos viene a clase? ¿Vayas a descansar a su casa? ¡Sí! A ver chicos, yo solo vengo porque me pagan Pero una pequeña parte de mi corazón aún quiere que ustedes aprendan algo Así que se callan y ponen atención Bueno, hoy vamos a aprender sobre los polímeros ¿Qué es eso? Ah bueno, la palabra polímero viene del griego poli y mers Significa muchas partes ¿Y por qué son muchas partes? Porque se forman de muchas moléculas Cuando es una sola molécula se llama monómero Como son muchas moléculas eso lo hace tener mucho peso molecular Y existen tres tipos de polímeros ¿Saben cuáles son? ¡No! Bueno, ¿de cuáles se acuerdan? ¡Que no! De la niña la pinta y... ¡Y la Santa María! ¡Bien! ¡No, no, no! Los tres tipos son artificiales, sintéticos... Naturales Y naturales A ver, Davidcito, ¿sabes cuáles son? ¿No? Ah, bueno, profe, son los que vienen de naturaleza Bueno, sí, son todos los que vienen del reino vegetal Y pues los demás Tú puedes decirme Los artífices y los sin sentido ¡Ahhh! Los artificiales y los sintéticos Los sintéticos son los... Los sintéticos son los que se obtienen por el proceso de polimerización Primerización a partir de materias primas de bajo peso molecular ¿Y los artificiales? Los artificiales son el resultado de procesos químicos de polímeros naturales ¿Ya entendieron? Ya, ya entendimos, profe En pocas palabras, los polímeros son los que conocemos como plásticos naturales o artificiales ¡Ala, profe! ¡Está pasarísimo! ¿Sí, verdad? Sí El almidón, la celulosa, la seda y el ADN son ejemplos de polímeros naturales Entre los más comunes de estos y entre polímeros sintéticos encontramos el nylon y el poli... El polietileno El polietileno y la baquelita ¡Bien! Entonces en nuestro cuerpo igual están los polímeros Entonces los polímeros son muchas moléculas que se juntan y crean cosas como la seda, el ADN y los plásticos Sí, exacto Ahí va esa niña que siempre piensa, él se fiel a todos sus sentimientos Fueron esos ojos que a mí me hicieron ver que el mundo está cambiando Yo no sé qué sucedió pero al final me atrapó su forma de bailar y su manera en que ella me miró Cuánta más que tú y yo todo vuela alrededor y el misterio ya se resolvió ¡Alegrí que eres tú! Si siempre el cielo ves azul, o rebujo tus heras y todo va ¡Ah! ¡Ay no meches! ¿Para qué vino? No era, no era, no era, no meches, no era, si es cierto Ya? Ya estoy grabando Ya Ah no, si vas a tirar el libro, voy a grabar Poli y Mers ¡Oh my God! ¡No te están listos! ¡Oh! ¿Ese qué? ¡Qué calor! ¡Hace ya! ¡Qué calor! Si tú sabes cuáles son... No, lo dejé muy bonito A ver, si tú sabes... Es que Davidcito suena... Davidcito suena bonito, no le quiero decir bonito pero Davidcito Bueno pues, polimerización a partir de materias primas de bajo peso molecular Porque no, ahorita grabamos el libro para que lo digas así No Luis, el chiste es que el profe tampoco sabe Es cierto No, usted no, yo ¿El bot? Yo, profe Yo no sé qué es sucede un perro que ya le hagan con tu coja de bailar y tomar ¿Por qué? Ahí va ese niño que siempre piensa en ser fiel a todos tus sentimientos No, 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 no... ¡Gracias! ¡Gracias!